Buenos días, mis hermanos. Gracias por acompañarnos otro sábado más a la Academia Bíblica. Un día que damos gracias al Señor siempre por la bendición de estar aquí presentes, de estar todos reunidos. Como siempre es habitual, nosotros vamos a empezar con nuestra oración para ponernos en manos del Señor. Amado Dios, queremos darte gracias por este día. Gracias, Señor, porque hemos podido llegar un sábado más sano, Señor, con tu bendición, con tu protección, con tu ayuda, con tu cuidado, con tu provisión. Cómo no agradecerte, Señor, porque tú estás presente en cada una de las cosas, en cada una de las personas, en cada una de las situaciones nosotros te podemos sentir. Señor, tu mano es grande. Nosotros, Señor, como tus hijos, nos ponemos hoy en tus manos para pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos, Señor, discernir, entender, Señor, a aplicar la palabra que hoy vamos a aprender de esta heroína de la fe que es Sara. Gracias, Señor. Queremos bendecir de manera especial la vida de nuestra profesora Andrea Fiaglio, Señor, que por medio de ella tú también puedas transmitir, Señor, esa sabiduría que le has dado para que mis hermanos, Señor, puedan también salir fortalecidos y aprender más de tu palabra, cosas nuevas, Señor, que nos traen esta enseñanza para este sábado. Gracias por todos los hermanos que están aquí conectados y puedes bendecir, Señor, extremadamente a cada familia que está aquí extendidamente. Te lo pedimos, Señor, nosotros en un solo cuerpo, para que tú nos ayudes en los próximos días que vienen, Señor, que otro nuevo grupo se reintegre a los trabajos para que los bendiga a los que tienen que salir, Señor, y nos cuides así como nos has cuidado a todos los que estamos aquí. Nos ponemos en tus manos dándote la bienvenida, Señor Jesús y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, ahora vamos a empezar un nuevo estudio con esta vez el estudio de la fe de Sara, una heroína de la fe que nos va a explicar la profesora Andrea Fiaglio. Voy a hacerle la presentación a ella. Andrea Fiaglio estudió, tiene estudios en arquitectura, que los hizo en la Universidad Central. También realizó su licenciatura en teología, su bachillerato y su licenciatura en el CEMISUD. Y ahora está ejerciendo como capellán y profesora de Biblia en el Colegio Montevelo, donde ella actualmente se desempeña. Y también dentro del ministerio, pues, ha cumplido una labor muy grande, siendo profesora de los niños, en el Ministerio de los Jóvenes. También fue una temporada directora de la Academia Bíblica. Y ahora está como directora del Ministerio Infantil. Todo lo que le conocen debe ver la pasión, la fe, la labor, la paciencia con la que ella dirige este ministerio, para que los niños domingo a domingo, también en este tiempo de pandemia, puedan tener sus estudios, sus prédicas, al estilo de ellos y para el corazón de ellos. Entonces, te damos la bienvenida, Enreita. Gracias por apoyarnos en la Academia Bíblica. Ya nos has dado otras veces las clases presencialmente, pero para los que recién le conocen, pues, ahora nos va a dar también virtualmente. Es una bendición tenerte. Y adelante, Enreita, con tu clase. Buenos días con todos. Espero que estén muy bien. Qué chévere que es madrugar. Creo que yo ya estoy en el grupo de que también madrugo. Yo siempre seis y media, siete, ya de leyes, ya despierta, levantada. Bueno, el día de hoy quisiera que tengan sus Biblias a la mano para que puedan acompañar la historia de Sara, porque cuando me decían que era Sara de quien teníamos que hablar, pensaba, claro, Sara a veces no es un personaje que está expuesto. Expuestamente un personaje que es heroico o de fe no es totalmente. O sea, yo cuando veo a Sara, me toca leer la historia de Abraham. No sé si a ustedes también les pasa eso, pero realmente no podemos separarles porque ya vamos a ver que ella va apareciendo conforme va la vida de Abraham. Entonces, es interesante porque hay muchos personajes parecidos a Sara, que son mujeres en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que son personajes silenciosos, pero importantes. Entonces, hoy quisiera empezar, ¿no es cierto?, mencionando que el pastor Víctor nos hablaba un poco sobre Abraham, ¿no es cierto?, sobre su papel, ¿no es cierto?, como el padre de muchedumbres y, bueno, como el amigo de Dios, como una fe que llegó a ser tan grande que llegó a una amistad. Prácticamente yo comparaba con Jesús. Él dijo, ¿no es cierto?, ya no son mis siervos y no son mis amigos. Entonces, Abraham logró eso y hay que pensar que en el Antiguo Testamento el culto y la adoración a Dios no era tan individual. En el caso de Abraham, por ejemplo, en la época de Abraham, Deley tenía un culto con su esposa, con Sara, en las noches, en las mañanas. ¿Por qué? Porque él era el patriarca, ¿no es cierto?, y porque él era el esposo. Entonces, él tenía esta obligación, ¿no es cierto?, y más que obligación, creo yo que es una tradición. Es como que uno dijera, ya viene el Día de los Difuntos y nosotros sabemos que no celebramos el Día de los Difuntos, pero que Deley hay colada moral. Entonces, es más o menos así que Abraham sabía que Deley, Abraham y Sara tenían estos momentos en los que buscaban a Dios juntos. Entonces, por lo general, vamos a ver a Sara como la esposa de Abraham. También el pastor Víctor nos hablaba de la genealogía, entonces quisiera resaltar que en esta genealogía es donde vamos a empezar a encontrar a Sara. Si ustedes ven en Génesis 11, 27 al 31, ahí vamos a poder ver cómo, Génesis 11, 27 al 31, cómo empieza a hablarse de Sara y de Sarai en ese momento, ¿no es cierto? Sara, es importante saber que también es otro de los personajes. Si ustedes vieron a las mujeres, casi no se les cambió de nombre en el Antiguo Testamento, pero a Sara sí se le cambió y Sara tiene una transición de Sarai a Sara. Aunque el significado de Sarai es princesa, el significado de Sara es mi princesa. O sea, Dios le da una resignificación al nombre de Sara, muy importante, pero vamos a ir recorriendo y vamos a ir viendo cuál fue el cambio y en qué momento fue que Dios le da esta resignificación y con qué motivación. Quiero que tengan presente también que esto es una lectura, ¿no es cierto? Nosotros lo hacemos, claro que es como una investigación, pero siempre está sujeto a una hermenéutica. Entonces vamos a hacer una pequeña hermenéutica, una lectura de Sara juntos. Si ya tienen ahí en Génesis 11, 27 al 31, podemos ver que Tareh es uno de los descendientes, ¿no es cierto? De Noé. Nacor es el papá de Tareh y Tareh es el papá de Abraham, de Nacor, de Arán y Arán es el papá de Lot. Esa información los voy a dejar ahí porque es importante para la historia. De Sara. También ya en el versículo 28, si ustedes ven, dice que Arán antes de que su padre Tareh en la tierra, bueno, dice que Tareh de que Arán murió. Bueno, entonces es importante tener esto porque Lot acompaña a Abraham y a Sara en todo su transcurso de vida. Y eso me hace pensar, ¿no es cierto?, en Sara. Porque si ustedes tienen, ¿no es cierto?, a un hijo de alguien más y ustedes no tienen un hijo, ustedes lo van a tomar como un hijo. O bueno, las que son mamás ahí saben que eso probablemente va a pasar así. Entonces, Arán muere. No sabemos qué pasó con la esposa de Arán, ¿no es cierto?, pero Lot acompaña a Abraham y a Sara en el transcurso de su viaje. Viajan bastante, por cierto. Entonces, ahí dice, ¿no es cierto?, en el versículo 29, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Mil, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Entonces, aquí aparece por primera vez Sarai como la mujer que tomó a Abraham. Nosotros no vemos en la historia, ¿no es cierto?, que dice que hubo un matrimonio o si buscamos algo más épico, más novelístico sobre el matrimonio de Abraham y Sara, no se va a encontrar, porque el hecho de que ya ahí diga, ¿no es cierto?, que Abraham y Nacor buscaron para sí mujeres, significa que era buscaron una esposa. Porque en ese tiempo, bueno, buscaban una mujer, ¿no es cierto?, en medio de la comunidad que tuviera ciertas características para la persona y para el esposo. Entonces, ahí buscaron ellos y Abraham encontró a Sarai. La cuestión es que en la Biblia, la única de las mujeres, ¿no es cierto?, las esposas de los hijos de Tareh, que es mencionada como estéril, es Sara. Miren, inmediatamente en Génesis 11, en el versículo 30, dice, más Sarai era estéril y no tenía hijo. Y es lo único que se menciona en medio de esta historia que están narrando, ¿no es cierto?, ahí se está narrando la genealogía. Y es la única cosa que se resalta sobre Sarai, que ella era estéril y no tenía hijo. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, porque me acuerdo que ustedes vieron con Jennifer, ¿no es cierto?, en el caso de Ana, que ella también era estéril. Pero esto es importante para que en nuestra lectura del día de hoy tengamos presente qué era la consecuencia de ser estéril en esos días. Y quisiera que vean que la estérilidad en ese día, bueno, era concebida como una bendición o como una maldición. Les voy a explicar por qué. Porque la maldición es vista, ¿no es cierto?, porque en ese día la fertilidad, tanto de la mujer como del hombre y como de la tierra, era concebida como la bendición de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la maldición, en cambio, era todo lo contrario, que no haya frutos. Entonces, era concebido así por el pueblo. No necesariamente por Dios, pero el pueblo lo concebía así. Todas las lecturas que nosotros vemos del Antiguo Testamento, en las que no había frutos, sí había fruto. Había hambruna, luego ya no había hambruna. Entonces, todas esas cosas que nosotros vamos viendo, nos van dando señales de que la estérilidad es una carga pesada y mucho más pesada para una mujer en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, en Génesis 32, dice, y Jacob se enojó con Raquel y dijo, ¿soy yo acaso que te impido el fruto de tu vientre? Y en primera de Samuel 1.5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Entonces, vemos que eso se resalta no porque es Ana, no porque es Raquel, no porque es Sara, sino porque es algo importante para ellos como una comunidad. O sea, se resalta porque es como un aspecto en el que se siembra la duda. O sea, ¿ella es bendecida o es maldecida? Porque la bendición, ¿no es cierto?, se ve en la estérilidad cuando la estérilidad es quitada y viene la fertilidad, que es que prácticamente toda la historia de Sara va en ese trajín. Por eso es importante que nosotros tengamos presente esto, porque el pensamiento, ¿no es cierto?, la psiquis de Sara debe haber estado muy controlada por esto. Si es que es una tradición, si es que es algo que está en la conciencia de la comunidad, Sara siendo la esposa, ¿no es cierto?, de Abraham, el padre de las naciones, el hijo, ¿no es cierto?, que el hijo mayor, entonces ella tenía una carga muy pesada. Pero al mismo tiempo, nosotros debemos también tratar de liberar a Sara del papel de solamente una esposa. Ella es esposa, claro que sí, es esposa de Abraham, pero tiene algunas características por las que Dios, ¿no es cierto?, pone en el corazón de Abraham escogerle y por las que el pueblo también, a pesar de que ella era estéril, le seguía. Eso no vemos en la narración bíblica, pero podemos ver en el Talmud. El Talmud es un libro, ¿no es cierto?, que sale del Atanak, que es la parte del Antiguo Testamento, que recoge todas las historias, tradiciones, leyes que había y narraciones que había alrededor del Atanak. Nunca se sale, ¿no es cierto?, no es como un apócrifo, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, que se sale un poco de lo que dicen las escrituras. Si no, el Atanak es un complemento a la historia que se nos cuenta. Entonces, complementa como, bueno, con historias, tradiciones y mitos también que ellos tenían, por ejemplo, muchas cosas que ellos contaban que no alcanza a estar ahí, pero que es parte de la tradición judía. Entonces, ahí se nos habla de las características de Sara. Y bueno, hay un libro también en el que les recomiendo leerse, pero no como algo de información, sino como algo chévere, como una historia que va un poco, es bastante creativa, se llama Sara de Ur, el libro, y habla de Sara, ¿no es cierto?, cita mucho la Biblia, pero no significa que está estudiando la Biblia si no la utiliza para parte de la narración, pero algo que no se coloca es que Sara es de Ur, ¿no es cierto?, y eso tiene una influencia bien pesada para la historia de Sara, porque Ur era una ciudad, ¿no es cierto?, una ciudad que era rica, una ciudad que era súper organizada, una ciudad que tenía un sigurat, los sigurat en ese tiempo, y bueno, para la tradición egipcia y de las partes de Oriente, los sigurats, son lugares de un ritual, ¿no es cierto?, sagrado de adoración a dioses, y en el caso de Ur, ellos adoraban al dios luna, en algunos relatos extrabíblicos, ¿no es cierto?, habla de que Sara probablemente tenía la tentación de orar, ¿no es cierto?, a Naham, que es el dios de la luna, que era el dios de su ciudad natal, pero en ninguna parte de la Biblia, ¿no es cierto?, se nos comenta o dice expresamente que Sara lo haya hecho, podemos deducir que lo haya hecho, ¿por qué?, porque su familia era de Ur, incluso Abraham era de Ur, entonces probablemente lo haya hecho en algún momento de su vida, no sabemos si mientras estaba con Abraham o en la, ya en la trayectoria del viaje, probablemente no lo hizo, porque ya no estaban en la ciudad, ni siquiera acaba, ¿no es cierto?, el capítulo de Génesis que nosotros estamos leyendo, y vemos en el versículo, ¿no es cierto?, 31, ¿qué taré toma a Abraham y a todos los que estaban ahí y salen de Ur y se van a Canaán, y llegan a Aram? Entonces hoy les voy a compartir aquí una imagen del mapa para que tengamos una noción del espacio y de cómo ellos iban recorriendo más o menos, ¿ya? Entonces les voy a poner aquí el mapa para que ustedes puedan ver a dónde se estaban yendo y cómo ya de, ni siquiera empieza la historia, ¿no es cierto?, de Sarai y de Abraham y ellos ya salen, o sea, justo al terminar la genealogía y la descripción de la genealogía, ya salen de Ur, que era esta ciudad que les estábamos comentando, y van hacia allá. ¿Ahí pueden verle? Sí, ya. Entonces, aquí era Ur, ¿no es cierto?, y de ahí cogen y salen hacia dónde, hacia Aram. Quiere llegar Taré, a Canaán, pero se quedan en Aram. Entonces, ellos se quedan aquí, luego vamos a ver que salen, ¿no es cierto?, Abraham y Sarai salen a Canaán y luego de Canaán llegan a Egipto. Cuando son expulsados de ahí, Sarai llega con Abraham a Hebrón y en Hebrón van de nuevo a Canaán. Entonces, debemos tener presente eso por la especialidad. Si ustedes ven de Ur, Aram, hay un gran camino. Entonces, Abraham no es, no salen solos, salen con Lot y salen con algunas pertenencias personales. Ya cuando salen de Aram y van a Canaán, salen con muchas cosas. Y ya cuando salen de Egipto ya vamos a ver que salen con demasiadas cosas y hay unos conflictos y cosas así. Bueno, esta información es importante para que tengamos una noción de lo que nos dice la Biblia, ¿no es cierto? También Sara está expuesta, ¿no es cierto? Siempre a viajar. Pero Sara dice, ¿no es cierto? En el Talmud que les estaba diciendo que además de ser la esposa, ¿no es cierto? Y la madre del pueblo escogido que le conocen. No sé si es que ustedes tienen una información de cómo le conocen a Sara. ¿Alguien me quisiera contar cómo le conoce a Sara? ¿Cómo le han conocido? Porque el que más encontré fue que todo el mundo en YouTube las prédicas de Sara le dicen la madre de las naciones. Entonces, es la que yo encontré. Y también, bueno, debe ser por la narración bíblica. Pero si alguien conoce otra característica de Sara que ya haya sabido previamente, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a ver. Lo que pasa es que está muteado. Ya se desmuteó aquí para que te puedan responder. Ya. ¿Alguien que puede alzar la mano o le... desbloqueamos o puede desmutearse para que pueda responder lo que está preguntando Andrea? No. Bueno, no importa. Vamos a seguir porque Sara es conocida entonces como la madre del pueblo escogido. Claro, si es que es el esposo de Abraham, que es el padre, ¿no es cierto?, de muchedumbres de las naciones. Entonces, Sara será la madre del pueblo escogido. Dicen en el Talmud que ella era una mujer espectacular. ¿Ustedes piensen la mujer más espectacular que se les... se les... se les venga a la mente y dice que Sara era espectacular exteriormente, pero interiormente también era una mujer espectacular. Y es más que espectacular, es de esas mujeres que tienen una actitud de que se arrasan con el mundo. y por más que ella vivía en un tiempo, ¿no es cierto?, en el que ser una mujer que arrasa con el mundo no era tan posible, entonces ella igual lo era. Dice que ella aconsejaba a Abraham y que Abraham oía y le obedecía, no decía nada. Entonces le oía y le obedecía. Además de eso, dice que hay algunas características de ella que era muy pasional, que, por ejemplo, tenía el don de la profecía mucho más fuerte que Abraham y como lo narra en el Talmud no podemos pensar que es una información falsa porque el Talmud recoge las características justamente de la comunidad judía y es algo usado, ¿no es cierto?, es extra bíblico, sí, pero afirma, ¿no es cierto?, como están poniendo ahí, que es superior, ¿no es cierto?, a Abraham. Pero claro, nosotros sabemos que en la espiritualidad nosotros no podemos pensar si ahorita estamos pensando en la fe, saben que Sara era superior y Abraham inferior. Eso es una lectura nada más que se hace, pero sí lo vamos a ver como una característica personal de la fe de Sara, porque no significa que aunque Sara dudaba en momentos, aunque Sara tenía miedo, aunque Sara tenía errores, ella no tenía estos dones. Dios le bendecía, sí. entonces vamos a ver que ella también tenía algunas otras características, ¿no es cierto?, como ser celosa, ser irreverente, también era un poco severa en momentos, pero dice que en general ella tenía un buen carácter, por lo general sonreía, que era, ¿cómo se puede decir?, que era más espontánea, que tenía un carácter leve. Entonces, su belleza, dice que no se comparaba y que a las demás mujeres, bueno, les podían, a ver, ver como a todas las demás feas y ella estaba ahí presente. Bueno, ahora vamos a ver el recorrido y quiero que tengan sus Biblias bien ahí, porque vamos a ver el recorrido de Saraí a Sara. Esto me pareció súper importante porque no es de principio que Dios le cambió el nombre a mí, princesa, de princesa. Entonces, vamos a ver ahí que esa pequeña diferencia entre la I que le corta es súper importante, igual que es importante para nosotros. A veces, vamos a ver en Génesis 11, 29, ya vimos que Abraham la tomó como su mujer, o sea, reducimos a su esposa. Génesis 11, 30, ¿no es cierto?, menciona ya la cuestión de la esterilidad que trae estas consecuencias que habíamos mencionado. Génesis 12, del 1 al 5. Si quieren, pueden ir marcando para que luego lean porque la historia de Abraham y Sara es un poquito extensa. Entonces, Génesis 12, del 1 al 5. Aquí, es interesante porque de un capítulo a otro, Saraí y Abraham ya tienen 75 años, Abraham, y 65 años, Saraí. Entonces, Dios les promete a Abraham la tierra, ¿no es cierto? Aún no le promete un hijo, le promete, ¿no es cierto?, claro, está entredicho porque él le promete, ¿no es cierto?, a sus generaciones y la tierra, pero aquí aún no menciona las generaciones, solo promete bendecir la tierra. Recuerden que ellos salieron para Aram, entonces aquí, Tare ya muere, Aram ya muere, y Lot sale con Abraham y con Sara hacia Canaán. En Génesis 12, del 6 al 20, vamos a ver que del 11 al 16, se menciona lo que estábamos comentando del Talmud, pero aquí ellos llegan ya en el mismo capítulo, viajan, ¿no es cierto?, a Canaán y llegan a Egipto. Entonces, cuando llegan a Egipto, le entra un gran temor a Abraham de que Sara sea maltratada o que a Abraham le maten por motivo de Sara, por la belleza que ella tiene, se le viene la idea, no es cierto, dice que eres mi hermana. Y Sara es tomada para el palacio del faraón, todos los príncipes, todos los hombres de la comunidad mencionaban la hermosura de Sarai, y piensen que una persona de 65 años es mencionada con mucha hermosura, entonces me imagino que Sarai tenía muchos métodos de belleza o Dios le ponía esa belleza, también puede haber sido, yo siempre pienso, Dios ponme gracia en el rostro para que todo el mundo pueda verme con gracia, pienso que en el caso de Sarai, además de que Dios le ponía gracia, era una cuestión de la belleza natural que ella también tenía. Entonces, dice que Abraham es bendecido por motivación de Sara, porque Sara sí se somete a esta idea de decir que es la hermana y va a donde el faraón, el faraón le entrega muchas riquezas, le entrega tierras a Abraham, y él logra tener mucho ganado y oro también. Entonces, eso nos va narrando la historia bíblica en Génesis 2 del 6. Aquí pasa algo que el faraón, ahí yo veo, ¿no es cierto?, cómo Dios cuidó a Sara en todo momento, porque aunque Abraham fue bendecido por la obediencia de Saraí, ¿no es cierto?, y decir, bueno, voy a decir que soy hermana, entonces, también debe haber sido peligroso, ¿no?, yo me imagino que ella analizó la situación y dijo, bueno, esto es lo que más nos contiene a los dos, porque, como vieron, se decía, ¿no es cierto?, que en el Talmud que Abraham obedecía a Sara, pero también Saraí obedecía a Abraham, los dos mutuamente hacían un equipo, claro que parece que el carácter de Saraí era un poco más fuerte, pero en este caso a Abraham se le ocurre, ¿no es cierto?, decir que era la hermana por el temor que él tenía y ahí podemos ver una situación, ¿no es cierto?, que Abraham tenía temor, pero Sara sabiendo que Dios es el que les dijo que vayan a ser ¿no es cierto?, esta ya es una interpretación, ella sigue la instrucción, confiada, ¿no es cierto?, en que Dios está mandando ahí, pero como vemos, esta no fue una instrucción de Dios, Dios solo le dijo que vaya a Canaán y a Abraham se le ocurrió en el camino, y a veces eso es algo que nos pasa a nosotros también en la vida cotidiana, Dios nos dice algo, nosotros ya sabemos lo que Dios nos ha dicho, ya nos ha dado una instrucción, nos ha dado una guía, pero igual decidimos ver todas las cosas que nosotros pensamos sobre lo que Dios nos ha dicho, sobre lo que Dios nos ha prometido, entonces podemos ver que aquí en esta pequeña no cierta situación, Dios interviene y manda la maldición de las plagas para el faraón, entonces dice, no, aquí se están equivocando, vamos a hacer algo, yo digo no, vamos a hacer algo y manda la maldición al faraón de las plagas, el faraón no sabe qué está pasando, por qué está pasando esto, si no ha pasado nada, no ha hecho nada, y bueno, contrata unos, dicen igual en el Talmud que contrata unos adivinos para ver qué es lo que está pasando y ellos le muestran que Sara ahí es esposa de Abraham y no la hermana, entonces se enoja el faraón, le discute a Abraham y le expulsa, igual claro, le dice, ¿por qué me engañaste? ¿por qué dijiste que yo era tu hermana que era tu esposa? La cuestión es que para él Abraham tenía riquezas, ganado y oro. Y el faraón les manda expulsados, ¿no es cierto? y les manda de nuevo a Abraham. Como vimos, ¿no es cierto? En el mapa, Egipto estaba abajo y Abraham estaba un poquito más acá, pero en el mapa se ve poquito, pero es bastante distante, ¿no es cierto? Entonces, ellos ya son expulsados y van hacia allá. Hasta aquí, Lot no vuelve casi a aparecer, solo es como menciones y en Génesis 13, si ustedes van viendo ahí en Génesis 13, ahí en Génesis 13 vemos nuevamente a Lot. Ajá, en Génesis 13 vemos a Lot nuevamente, dice Abraham, Sarai y Lot van hacia Betel, que era en Aram. Entonces, Abraham, vemos ahí que ellos ya viajan nuevamente y viajan con riquezas. Lot también tenía estas riquezas y vemos en Génesis 14 del 1 al 16 que hay, antes de pasar a Génesis 14, aquí, en Génesis 13, ellos viajan hacia allá, llegan y dice que era tanta la riqueza de Abraham y de Lot que la tierra no alcanzaba para que los dos estén juntos con su ganado, con sus siervos y con todo. Entonces, hay una pequeña discusión, una pequeña riña por las riquezas y por la tierra entre Lot y Abraham. Abraham toma la decisión y dice, bueno, saben que aquí ya nada. Aquí, si vemos Sarai, es un personaje oculto. Sigue siendo un personaje oculto, pero todo esto es lo que Sarai va viviendo y ella va viendo estas actitudes, va viendo todo lo que va pasando a su alrededor y va desconfiando, ¿no es cierto? De que lo que ella va viendo es solamente la bendición, ¿no es cierto? de las guerras. Pero en el versículo 15 y 16, Dios le promete a Abraham que bendecirá sus descendencias para siempre. Ahí sí ya viene la bendición de las descendencias y es la primera vez que vemos expresamente en la Biblia que dice que va a bendecir la descendencia. Antes de eso, promete la tierra, promete todo, pero aquí bendice la descendencia. Y pongámonos en el papel de Sarai, ¿no es cierto? Aquí tiene ella aproximadamente si eran 65 o unos 68 años más o menos. Aquí a uno nos da la Biblia una 68, 70 años. Entonces, ella dice, póngase a pensar, ahorita promete una bendición de la descendencia, pero yo ya no puedo tener hijos. O sea, las mujeres de ese tiempo tampoco podían tener hijos a esa edad, igual que nosotras hoy. Entonces, vemos ahora en Génesis 14 del 1 al 6, hay una pequeña guerra y Lot es secuestrado y Abraham, bueno, Abraham pide algunos favores de conocidos y le logra rescatar a Lot y a todas sus pertenencias. En Génesis 15, el versículo 4, en los versículos del 1 al 3, Abraham habla con Dios y le pregunta, ¿no es cierto?, él también ya empieza a dudar y dice, ¿cómo me dices qué heredad, de qué descendencia me hablas, si yo ya estoy viejo? Y entonces, en el versículo 4, ahí Abraham, bueno, dice, bueno, ¿será que es mi primer esclavo nacido? ¿Quién va a ser el que va a heredar? Porque yo ya no tengo hijos y mi esposo tampoco. Entonces, ahí, Dios le dice, ¿no es cierto?, en el versículo 4, tu heredero será hijo tuyo. Dios hace en el versículo 18, ahí mismo, en el capítulo 15, un pacto con Abraham de darle su descendencia y las tierras. Entonces, aquí ya empieza a aparecer un poquito más Sarai y sigue siendo Sarai lo que les decía. Entonces, en el capítulo 16, en Génesis 16, Sarai ya empieza a mostrar la frustración con la esterilidad y ella tiene la idea de que Agar que era una esclava de ella, consiga el hijo de Abraham y le dice a Abraham y como vimos, ¿no es cierto?, que decía el Dalmud, Abraham le dice, bueno, entonces, tengamos un hijo con Agar. Tiene el hijo y luego, bueno, Sarai obviamente no se siente cómoda porque dice que Agar tenía un mal comportamiento, una mala actitud contra ella y le dice, le comenta esto a Abraham y Abraham le dice, haz tú lo que quieras contestar. Eso es interesante porque el que se supone, ¿no es cierto?, para la época debía tomar todas esas decisiones era Abraham, pero como Abraham respetaba, parece mucho a Sarai, entonces, se ve, ¿no es cierto?, entonces le dice, bueno, haz tú lo que quieras. La cuestión es que enseguida la Biblia no nos comenta nada más y dice enseguida que Sarai se ve afligida. El significado de la palabra que usan en hebreo nos dice que esa afligida tenía la carga, ¿no es cierto?, de significado, de deprimida, de menospreciada, de intimidada, de abatida, de quebrantada, de sufrir. Porque imaginen que Sarai desde joven, desde que era esposa, ¿no es cierto?, de Abraham, así, llevaba la carga de la esterilidad en sí y ver, ¿no es cierto?, a otra mujer que está teniendo, ¿no es cierto?, con su vida, el hijo, el hijo de Abraham y ver su actitud y toda la carga que ella tenía de sufrimiento a lo largo de su vida, aquí, es la única vez que la Biblia dice que Sarai se afligía por eso. O sea, ella se deprimía, se menospreciaba a sí misma, se sentía intimidada por otras mujeres, se sentía abatida y sufría mucho por esa cuestión. Pero bueno, ahí se menciona eso y Dios interviene por medio de un ángel para hablar con Agar. Agar también sabía de la relación de Sarai, estaba Agar y Sarai y tenían una relación muy tensa y el ángel, bueno, le da la idea, ¿no es cierto?, a Agar de que cambie de actitud y le promete bendecir también a la herencia de ella y de su hijo Ismael. Cuando nace Ismael, Abraham ya tenía 86 años y Sarai tenía 76 años. Entonces, vayan viendo que los años pasaban, los años pasaban porque si vieron la promesa de la descendencia era mucho antes y a los 76 nació un hijo que no era de Sarai y claro, esta cuestión de afligida ya no se le venía sino, pónganse a pensar ustedes, hay una promesa de que, claro, todo lo que estamos leyendo, les estoy comentando ahora, está escrito, ¿no es cierto?, está escrito, ahí veo que están comentando, ¿no es cierto?, en el 16-2, todas estas cosas están ahí, sino que no les hago leer de corrido porque si no, nos vamos hasta al mediodía leyendo todo el Génesis, casi varios capítulos, ¿no es cierto?, son casi cuatro capítulos enteros de bastantes historias y están entreveídos, por eso vamos a ver solamente en las que se menciona a Sarai. Entonces, antes de continuar, todo mundo está siguiendo el Génesis de acuerdo a los versículos que tú estás dando, pero me estaban preguntando porque tú mencionas, mencionaste la Tanakh, mencionaste el Tamud y no están entendiendo a qué se refiere eso. Entonces, si les puse en el chafero, no pueden leer el chaf, entonces, si les explicamos un poquito antes de poder continuar. Claro, la Tanakh envuelve los cinco primeros libros de nuestra Biblia y también es el libro sagrado, ¿no es cierto?, de los judíos. Entonces, esa es la Tanakh. Es nuestros cinco primeros libros de la Biblia y el Talmud, como les mencionaba, es un libro externo a nuestros cinco libros de la Biblia que recoge las historias, tradiciones, leyes, ¿cómo se dice esto? Recoge todo lo que había en el pueblo en esos días. Son relatos escritos en el siglo II, ¿no es cierto? en el siglo III, siglo III. Entonces, el Talmud es un libro externo a la Biblia que nos da un poco más de detalles sobre las características de la comunidad, sobre sus leyes, sobre sus tradiciones. Entonces, eso es básicamente lo que estaba mencionando. Si quieren buscar, pueden buscar un poquito más en el Google, ahí explica claramente y ténganme en cuenta de que, claro, esto nosotros hoy vemos, ¿no es cierto? El Talmud es externo a nuestra Biblia. Claro que sí, es así. Pero nosotros tomamos, yo he tomado eso como una herramienta porque no hay tanta información sobre Sarai, solo podríamos ir leyendo lo que la Biblia nos dice y como vieron hay muchas cosas que el Talmud también nos dice que está escrito en la Biblia pero no está descrito. Está solamente escrito pero no da características, no da detalles. Entonces, buscamos una fuente externa para acogernos y como les decía, para el Talmud es imposible decir una cosa que vaya en contra, ¿no es cierto? de nuestra escritura sagrada, ¿no es cierto? compartida con los judíos. Entonces, el Talmud sí es tomado como una fuente para poder hacernos, ¿no es cierto? una lectura bíblica en la cual nosotros no tenemos tanta información. Entonces, es tomado así porque claro, como un libro mismo tiene el Talmud una cláusula, se puede decir, una cláusula de no irse en contra de lo que la Biblia dice y bueno, no es escrito hoy, es escrito en el siglo III. Entonces, tiene mucha información que nos sirve, ¿no es cierto? para tener un poquito más de detalles principales. Bueno, voy a continuar cualquier cosa, Doritos, ahí me dices. Ya, estábamos diciéndonos, ¿no es cierto? que en el Génesis 16, Abraham ya aparece con Sarai, ¿no es cierto? y Abraham tiene 86 años. Nunca se menciona que Sarai tiene 76 años, pero más adelante vamos a ver que había una diferencia de edad de 10 años que sí menciona la Biblia. Entonces, yo fui leyendo, ¿no es cierto? la edad de Abraham con la edad de Sarai, porque como no se menciona, pero son 10 años de diferencia y ya para esto Sarai con 86. Génesis 17, ya entramos a la historia y Abraham ya tiene 99 años. Pasaron muchísimos años hasta que él ya ya llega a Génesis 17. Entonces, Sarai entonces tiene 89 años. Aquí nos habla de algo interesante que va, después de esto va a recorrer eso prácticamente hasta el Nuevo Testamento, vamos a leer, la tradición de la circuncisión a los niños, ¿no es cierto? Incluso da detalles de cómo es la circuncisión, como un pacto entre Dios y Abraham. Nuevamente vemos el actuar de Dios, ¿no es cierto? Aquí, como rememorando que eso, ese pacto, esa promesa aún está vigente, pero piensen ustedes que Sarai ya tiene 39 años. Entonces, ya pasó prácticamente toda su vida esperando la promesa, esperando el pacto y viendo, ¿no es cierto?, Sarai en su realidad que eso era una imposibilidad y que lo más probable era que algún otro niño, tal vez alguien más, sea el hijo, ¿no es cierto?, de la promesa. Pero aquí Abraham, él sí sigue también confiando en el pacto. ¿Por qué? Porque Dios vuelve a rememorar esos pactos y esas promesas. Y ahí les digo a ustedes también eso, ¿no es cierto? A veces nosotros vemos, ¿no es cierto?, la promesa de la bendición de Dios, la promesa de la vida eterna, del amor de Dios. Y a veces nosotros vemos en nuestro día sufrimiento, como veía Sara, vemos en nuestra vida que va pasando los años y la realidad nos dice otra cosa y nosotros tenemos motivaciones para dudar de eso. Pero Dios siempre puede venir a nuestra vida y decir nuevamente, ¿no es cierto?, ¿saben qué?, hagamos un nuevo pacto. Sigue la promesa, hagamos un nuevo pacto. Sigue la promesa, hagamos un nuevo pacto. Entonces, en Génesis 17, el versículo 15, aquí sí quisiera que podamos leer, ¿no es cierto?, vamos juntos, yo voy leyendo y ustedes van ahí conmigo. Génesis 17, el versículo 15 dice, Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, más Sara, será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijos y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces ven que ahí hay esos 10 años, ¿no es cierto?, y aquí ya va cambiando de Sarai a Sara. Cuando ya no hay esperanza, a veces Dios hace alguna cosa, ¿no es cierto?, que nos muestra, ¿sabes qué?, tú ya no eres mi princesa, no eres solamente princesa o príncipe, sino eres mi princesa, mi príncipe, yo estoy aquí contigo. No sé si a ustedes les ha pasado eso cuando ya no han tenido esperanza, pero aquí incluso Abraham se cuestionan, ¿no es cierto?, los dos tienen esta cuestión de cuestionarse, ¿cómo me estás diciendo esto Dios? Pero Dios le responde, ¿no es cierto?, ciertamente Sara tu mujer te dará luz a un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perfecto para sus descendencias después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, porque Abraham intercede también por Ismael su otro hijo, y que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera doce príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Más yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabo de hablar con él y subió, acabo de hablar con él y subió Dios de Abraham. Subió Dios de Abraham. Entonces, vemos aquí y que aquí ya entra esto con Sara. Hasta aquí en la Biblia no mencionaba a Sara, ¿no es cierto? Como la madre del hijo. Pero como ya habían tantos cuestionamientos en la mente de Abraham y de Sara, Dios entra y dice, bueno, sí, va a ser de Sara, va a ser tu hijo y va a ser en este año. Encima le da un tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ahí en Abraham, Abraham en el capítulo 17 desde el 23 hasta el 18 al capítulo 18, 8, Abraham realiza sacrificios, sigue las instrucciones de Dios, hace las circuncisiones de todo el pueblo y hace el sacrificio a Dios. Sara, ¿no es cierto? Ya con esta nueva personalidad en el Génesis 18 del 9 al 15, vamos a leer lo que pasa. Y le dijeron, ¿dónde Abraham, no es cierto? Le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara había cesado ya de la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo y él dijo, no es así sino que te has reído. Recuerdan lo de la personalidad que les mencionaba al inicio. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo un mal de toda la vida que a veces pasan cosas serias y yo me río. Pero no me río burlándome, sino me río como por risa nerviosa. O sea, no sé, es como una reacción que tengo y en el caso de lo que dice aquí de no me reí, arriba, ¿no es cierto? En la primera risa cuando uno ve la traducción del hebreo dice que si era una risa, ¿no es cierto? de como de duda, de duda, de burla, un poco así. Pero en la segunda, en la segunda de no me reí, la traducción del hebreo dice que esa risa sí era una, ese reí, era un reí de miedo. Entonces, vemos que aunque Abraham conocía a Sara como una persona que a veces se reía de la vida, de las cosas malas de la vida, incluso dudaba de Dios y se reía también ahí. aquí Abraham como que le dice, ¿sabes qué? Céntrate porque no te estás riendo solo por eso, te estás riendo porque estás dudando de Dios. A veces nosotros hacemos en el día a día eso, o sea, como Sara podríamos reírnos, ¿no es cierto? de las promesas que Dios tiene, pero no reírnos en este sentido, sino reírnos del temor, de la duda, tal vez de la comparación de la realidad. Entonces, ya vemos que hasta aquí ya va eso. Y ahora viene algo importante porque yo no veo en la Biblia, ¿no es cierto? No encuentro en la Biblia a otra mujer, ¿no es cierto? A la que Dios le visita directamente. No manda un ángel, no manda un profeta, no manda a su esposo, no manda a nadie más, sino Jehová mismo visita a Sara. Y eso me da una cuestión de una visión distinta de Sara, de todas las demás mujeres, incluso para ese tiempo, porque no tendrían que haberlo mencionado si es que las mujeres eran, por ejemplo, a veces personajes ocultos o personajes secundarios. En cambio, aquí ya Sara toma un papel protagónico. Si ustedes ven desde estos capítulos, Sara va tomando un papel protagónico y su fe va tomando un papel protagónico. ¿Por qué? Porque hasta aquí solo se mencionaba, ¿no es cierto?, lo que Abraham hacía, pero aquí ya se empieza a mencionar la relación de Sara con Dios directa. Que no hay otra mujer, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento que haya tenido una relación directa o un encuentro directo con Dios para hablar. Y eso, es otra vez una comparación con lo que les decía del Talmud. En el Talmud dice, ¿no es cierto?, que Sara era una profeta. Y aquí, esto también nos recuerda eso, o sea, que Sara no solo era la esposa de Abraham, sino también ella le ayudaba a Abraham y juntos trabajaban en el servicio para Dios. porque creo que es mucho más complicado ustedes han explicado la relación, ¿no es cierto?, pastor, pastora. Cuando la pastora no se involucra, ¿no es cierto?, es muy juzgada. Y en el caso de Sara no es el caso. Sara era una persona activa, activa en el ministerio de Abraham y activa en la vida, ¿no es cierto?, de su paso. Entonces vamos a leer, ¿no es cierto?, en Génesis 21, del 1 al 6, y dice, visitó Jehová, Génesis 21, del 1 al 6, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a luz Sara, Isaac, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, creo que en este versículo presten mucha atención porque aquí es donde podemos ver que la fe de Sara era una fe que fue moldeada en el camino, una fe que a veces fue sufrida incluso, porque tener fe, ¿no es cierto?, una fe en la que uno dice, bueno, ya estoy de noventa años y voy a tener un hijo. Entonces aquí Sara recapacita sobre todo lo que había pasado previamente en su fe, en su vida, en esos momentos de aflicción, de depresión que tuvo, en los momentos en los que se sintió menospreciada, ¿no es cierto?, en el momento que se enfrentó a una mala decisión al exponer, ¿no es cierto?, a Abraham y a Agar a muchas situaciones. Y aquí en el versículo 6, ¿no es cierto?, nos dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oye se reirá conmigo. Entonces, vieron que la personalidad de Sara es una personalidad de alegría, ¿no es cierto?, en todo momento ella ve esto, pero antes su risa era de desconfianza, su risa era de burla, ¿no es cierto?, pero hoy, cuando ella ya ve la promesa, ¿no es cierto?, ya no solo es un pacto, ahora ella ve la promesa, ella ve, ¿no es cierto?, y dice, bueno, ahora yo me río con los que piensan que Dios no hace, ¿no es cierto?, las cosas, y como ahí ella dice, ¿no es cierto?, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oye, que lo oyere, se reirá conmigo. Entonces, es importante esto porque, aunque Sara tuvo en su fe momentos de debilidad, como hemos visto, se nota que ella aún en su corazón guardaba mucha gratitud, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían esos motivos de gratitud antes de este motivo, el más grande motivo de ver ya la promesa, ¿no es cierto?, a los 90 años, yo pienso, ¿no es cierto?, en una Sara, ¿no es cierto?, conociendo prácticamente toda la parte de Oriente, pienso en una Sara a la que no le faltó nunca nada, en una Sara que era exaltada por su belleza exterior, y que tenía muchos dones de parte de Dios, o sea, ella en el transcurso de su fe vio el labrar de Dios de muchas maneras y el cuidado de Dios, ¿no es cierto?, cuando estuvo en el palacio del faraón, cuando estuvo en los viajes, y hoy Dios como que le dice, ¿no es cierto?, aquí es cuando ella piensa y dice, bueno, hoy me río de las cosas que sufrí antes, y me río porque yo oía a Dios también, y todos podríamos en algún momento tener dos perspectivas, seguir sufriendo sobre lo que no se cumple, seguir sufriendo sobre lo que no vemos, ver todo como negativo, ver todo como una carga, porque sí, hay muchas cargas, pero aquí Sara nos da una recomendación, ¿no es cierto?, si ustedes lo pueden ver, hemos visto tan sufrida la vida de Sara hasta aquí, o sea, incluso a veces oculta la vida de Sara hasta cierto título, y cuando cambia a Sara, Dios incluso le habla directamente a su corazón, Dios hoy nos habla directamente a nuestros corazones, y tenemos motivos para incluso en la, en la, en la, en el declive, en el carrusel de emociones que estamos viviendo hoy en la, en la cuarentena, tener un ejemplo de Sara y decir, bueno, hoy tal vez estoy sufriendo, pero mañana podré reírme junto con Dios sobre lo que está pasando, ¿por qué? porque Sara dice esto y miren la vida de Sara, 90 años, nosotros estamos solo tres meses o tenemos otras cargas de toda la vida y podemos ver que en algún momento nosotros podemos reírnos de las cosas que han pasado negativas antes y decir, bueno, yo oí a Dios y hoy ha pasado y sonrío con él y me río de gozo, de dicta, de gratitud. Y ya en el versículo 7 dice que Sara añidió y añadió, quien dijera, ella era chistosa, ¿no? quien dijera a Abraham que es Abraham, que Sara habría de dar, de mamar a hijos. Bueno, de ahí habla un poquito más sobre la cuestión de que le querían lamentar y eso. En Génesis 22 pasa el sacrificio de Isaac y aquí quería mencionar esto porque no se menciona que Abraham le cuenta, ¿no es cierto? A Sara sobre esto ni cuáles fueron los sentimientos de Sara, pero sí quisiera que se pongan en la posición, ¿no es cierto? De Sara como madre. 90 años, Sara mamá y Isaac ya tenía creo que como unos 13 años me parece ahí que tenía. Quizá hago 13 o 7 años, no me acuerdo bien si leemos en el Génesis 22. Bueno, podemos encontrar más o menos en el Génesis 22. Y me pongo a pensar, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben en qué reaccionaría? Yo pienso que yo reaccionaría súper mal porque dar a un sacrificio, ¿no es cierto? Ya se hacía en sacrificios animales y dar a un sacrificio a un propio hijo y a un hijo que era la culminación de la promesa. Entonces, me pongo en la postura de Sara y yo como Andreita pienso, no, pues ¿cómo vas a hacer eso, Dios? Pero Sara ya había tenido una experiencia tan larga con Dios de ver lo que él hacía, de reírse, ¿no es cierto? Por temor o desconfianza, pero también de reírse por gozo y por ver la culminación de la promesa. En ese momento me pongo a pensar si es que la Biblia no menciona es porque ella ya confiaba tanto en Jehová y en el amor de Dios. Dijo, bueno, si es que es lo que tú crees, entonces, en un mañana voy a poder reír sobre esto. Yo me pongo a pensar eso como Sara, no como Andreita, porque les digo, si fuera Andreita, digo, ¿cómo vas a matar la promesa? ¿Cómo se te ocurre que después de 90 años encima me vas a quitar? 90 años esperando esto. Entonces, ahí yo me pongo a pensar en la Sara que ya tiene experiencia de fe con Dios, una experiencia distinta, ¿no es cierto? Una experiencia en la que ella ha tenido que trabajar, moldear su fe y que Dios ha ido moldeando y pactando y prometiendo. Entonces, eso, quisiera concluir, ¿no es cierto? Ya diciéndoles que podemos seguir, si es que ustedes quieren, después pueden leer el Génesis 23 del 1 al 8, cuando Sara ya es enterrada, ¿no es cierto? Y se ve que Abraham sufrió mucho porque ella era una buena compañera, era una compañera que traía gozo y gratitud a su vida. Y quisiera terminar, bueno, diciéndoles que la fe de Sara refleja que en el carácter de ya hay una fe que se forma, se moldea, va mudando, que dura, ¿no es cierto? Pero que también confía. O sea, en las acciones de la fe de Sara vemos una confianza, ¿no es cierto? Que tal vez a veces en sus pequeñas risitas no se notan o que en la historia no se resaltan. Pero que nosotros también podemos tomar como ejemplo hoy, sobre todo, porque tal vez hoy no estemos viviendo en otros momentos de nuestra vida no hemos vivido momentos de reírnos del gozo de ver la fidelidad de Dios, pero podemos pensar en todo lo que Dios ya ha hecho y sopesar eso, ¿no es cierto? Como Sara que decía, si es que otros le oyeran a Dios también se reirían con Dios. Y pensé en eso, que la fe de Sara es resaltable por sus acciones y porque su carácter, aunque tenía momentos altos, bajos, como nosotros, pues le ayudaba a reconocer a Dios. Espero que hayamos podido recorrer la vida de Sara y bueno, que podamos olvidar nuestro pasado y reescribir una nueva historia, poniendo a Dios como un protagonista de nuestras vidas y que sustentados por la fe podamos decir al igual que ella, Dios me ha dado motivos para sonreír.